Aproximadamente a las 2.30 horas del día de hoy se declaró un incendio en el sector El Manzano de la comuna de Pelarco. La Fiscalía dispuso que se constituyera personal especializado de la Bocar, Brigada de Homicidios, Servicios de Encargo y Búsqueda de Vehículos, quienes están trabajando de manera multidisciplinaria para establecer cuál es la causa de este incendio, la naturaleza del mismo, y solamente podemos informar que lastimosamente fallecieron cuatro personas, tres adultos y un menor de edad. Las personas sobrevivientes de este domicilio fueron derivadas a la unidad de atención de víctimas y testigos del Ministerio Público para testar la colaboración que el caso amerita. No tenemos todavía resultados claros respecto de la causa del incendio, pero se está trabajando afanosamente en ello.